¡El club blanco! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya guerra Madrid-Barça por Erling Haaland. El club blanco está viendo que se le está escapando Kylian Mbappé, que al parecer va a renovar con el PSG, y está intentando quitarle al Barcelona al crack noruego. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana de las más importantes acaba de informar que Erling Haaland ya ha aceptado el pedazo de contrato que le acaba de ofrecer el FC Barcelona. 100 millones netos por 5 años hasta 2027, es decir, 40 millones brutos al año. Y la misma fuente afirma que el Barcelona pagaría la cláusula de Haaland más la prima a su padre y a su representante Mino Rayola. Y así Haaland va a ser el nuevo líder del Barça de Xavi de este año 2022. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Haaland, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!